Ves lo que te estoy diciendo, hoy es lo que estoy sintiendo Ven a detener el tiempo y vamos a pararlo ya Ves lo que te estoy diciendo, hoy es lo que estoy sintiendo Ven a detener el tiempo y vamos a pararlo ya Ven, vámonos a trasnochar, salgamos de los límites de lo normal Quememos algún puto y vamos a zarpar de esta dimensión a otra ilusión Una avioneta para despegar, un hielo en la cabeza y nada en qué pensar Que pase lo que pase esto seguirá, de las horas o los días se derrumará Ves lo que te estoy diciendo, hoy es lo que estoy sintiendo Ven a detener el tiempo y vamos a pararlo ya Ves lo que te estoy diciendo, hoy es lo que estoy sintiendo Ven a detener el tiempo y vamos a pararlo ya Reguemos de bombillas esta oscuridad Cargando en los farrales de electricidad Las luces al brillar nos verán pasar prendiendo Llamaradas de polvo estelar y así Una y otra vez y no